Por eso te digo ahora, hay que que tú no me aceraste No quiero saber más de ti, agarra más o lindo Vente de mi lado, te doy un 30 segundos Para que saques encima, agarra más o lindo Si no Eso es lo que dice ahora Se acabó el ceviche Y descuido de eso las solterías por acá Aquí están tantas escobidas que quieren pasar por todos lados A una soltera que viva la soltería Se acabó el ceviche señoras y señores Yo me he dicho por ahí Si estaba con mi vecina, con mi hermana y con mi prima Con mi amiga, mi sobrina y esa creo por lamento Sí, señoras y señores Sí, señoras y señores Y espero que sigan y se entienden Si tenemos que ir a otro lado Y a ver qué dicen Y nada así tan serio Todo fue una broma Que a mi amigo que yo me hubiera metido Las manos al fuego Y me quedó en su amor Y nada así tan serio Todo fue una broma Que clase de persona Que a mi Что es tu rage Cuando yo no lo amaba Toda mi alma Y me he cerrado mejor Que en serio Y nadie le dijo es roma Nadie ha sido en serio Todo fue una broma Que te quiero yo A ver, mujeres, va fuerte. Que así son los hombres, somos la hermosura. Pero qué bonito, si te preguntan, aquí me loco. Como una guitarra, poquito a poco, es eso que está con una canción. Que así son los hombres, somos la hermosura. Y que quieran, que les pongan la hermosura. Que te preguntan, a ver, te pongan, si te dicen, te quieren poquito a poco. Se mete adentro, se mete al fondo de tu corazón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y cómo le gusta la basura, ¿no? Sí, por cuatro hijos, cinco hijos, por fuerza, ¿no? ¿Sí o no? Pero qué rico es la basura, ¿no? A ver, quiere seguir escuchando, quiere seguir escuchando, a ver, vamos. Vamos al público, que cante a los míos. Y así son los hombres, son una ternura. ¡A visto! No me hagan quedar malo. ¡A visto! Como dice el peruano, ya ven, es ese de cosas. Es que quieren a la basura. No, 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 no. A ver, los varones, a ver qué dicen. Y así son las mujeres, son una ternura. Ay, viviente te gusta. Las mujeres son hermosuras. Nosotros somos basura, ellas no recogen. ¿Eh? Y ya no hay más, ¿no? ¡Vamos arriba! Gracias a todos ustedes, este internacional de China, el sur de Cuba, y les invitamos para ese día especial, nos encontraremos en Palacio Latino. Y ya no hay más, 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 no hay más. Y vamos a estar nosotros, por supuestamente, a Casa Latino, para quienes no nos conocen. Estamos muy contentos, un poquito que podemos dar, lo damos con todo el corazón. Y ya viene mucho más, claro que sí, para que no se aburran. ¿Sí o no? Y que viva el Perú. ¡Viva! Y que viva el señor de Valvilaro. ¡Viva! Gracias. Un beso, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¡Chao! Gracias.